Adelantábamos hoy en el programa, vamos a estar hablando sobre el acoso sexual y el acoso callejero, cómo afecta la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y es para eso que recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a Lilian Celiberte, activista de los derechos humanos y fundadora de Cotidiano Mujer, y también a Natalia Fernández Pereira, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. A las dos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a la mañana, contarles también que íbamos a tener aquí con nosotros a Ivana Mansólido, ella venía en representación del Mides, pero por un tema personal no nos pudo acompañar, pero bueno, queríamos también tener esa pata también de alguna forma del Estado. Pero para puntapié inicial, si les parece, para meternos de lleno en este tema, preparamos el siguiente informe en el cual hablamos con Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres en Uruguay, y Ana Clara Vera, integrante del colectivo Habitadas, un colectivo feminista que busca poner foco a este problema, investigar y generar acciones en relación a las formas de diseñar hábitos en el territorio. Lo vemos. Una mirada incómoda, un comentario obsceno, un grito, gestos sexuales en espacios públicos, un contacto físico no deseado o mal llamado piropo, a lo que equivocadamente se le llama así, es acoso, y constituye un delito. El acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia basada en género. La ley número 19.580 lo define como todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer, sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación. La violencia hacia la mujer está definida en un continuum, es decir que las causas subyacentes tienen que ver con relaciones desiguales de poder, pero dependiendo en el ámbito que esa violencia ocurre, tiene denominaciones diferentes. Por ejemplo, cuando la violencia hacia las mujeres ocurre en el ámbito familiar, se llama violencia doméstica, cuando ocurre en las redes sociales se llama violencia digital, y cuando ocurre en el ámbito público se llama acoso callejero. En realidad se reduce a lo callejero, pero involucra transporte público, las plazas públicas, las calles y todos los ámbitos de espacios públicos que forman parte de la ciudad. ¿Cuántas veces hemos evitado ir a ciertos lugares, no caminar por calles oscuras o avisar en tiempo real cuál es nuestra ubicación al salir? ¿Cuántas mujeres han limitado su vida debido al acoso callejero? Una corriente dentro del feminismo busca aportar a este problema, repensando nuestros espacios públicos y reconociendo que la arquitectura y el diseño urbano pueden ser cómplices o aliados en la lucha contra la violencia de género. La forma de la ciudad actualmente responde a un modelo que está centrado en lo productivo y en lo remunerado. Y los servicios y las viviendas y la movilidad, todo se ha organizado en función al trabajo remunerado. El urbanismo feminista lo que dice es, bueno, no, pensemos cómo realmente es la vida cotidiana de las personas, qué necesidades tienen aquellas personas que no han sido escuchadas y que no han sido centro de la planificación y que por ende han quedado por fuera y, bueno, incorpóremoslas, ¿no? Además desde una perspectiva participativa. En lo que tiene que ver con el goce, el uso, el disfrute de la ciudad, digamos, que es algo que además desde el feminismo se reivindica mucho y en particular con la nocturnidad, se dan situaciones donde, por ejemplo, para poder asistir a un evento o a una actividad que es en la noche, muchas veces está transversalizado por el miedo. ¿Por qué? Porque la calle o el espacio público se percibe como peligroso. Eso es una construcción que se da desde que las mujeres o las identidades diversas también son niñas y adolescentes. El miedo a la noche y al salir en la noche se va construyendo a lo largo de la historia personal, ¿no? Entonces ese miedo se gesta en el día, que es cuando las niñas y las adolescentes reciben el acoso sexual callejero por primera vez. Uruguay está desde hace algunos años poniendo mucho más atención en el tema del acoso sexual callejero, pero por varios motivos. En primer lugar, porque es reconocido como una forma de violencia, pero además Uruguay está prestando más atención a este tema. ¿Por qué? Porque a nivel global se está prestando más atención a este tema. Y lo que decimos siempre desde ONU Mujeres es que, bueno, si es un problema personal de la mitad de la población, es un problema de política pública. Muy bien, y para arrancar esta conversación, Lilian y Natalia, ¿no? ¿Aún lo tenemos naturalizado como situaciones cotidianas que tenemos que atravesar porque así es la sociedad? Bueno, yo creo que lo perciben las mujeres, para empezar. Ojalá, si lo percibieran los varones, tendrían otro comportamiento. Y en realidad se percibe, porque en los últimos años las mujeres han colocado en el espacio público justamente su visión de que este es mi cuerpo, me he visto como quiero, ando a la hora que quiero porque ese es mi derecho. Y yo creo que ese es en realidad el cambio más sustancial, porque el acoso sexual lo hemos vivido todas las mujeres, lo digo yo, que soy una mujer de otro siglo, pero era así silencioso. Y a mí lo que me hace disfrutar de este momento histórico es que hoy ya no es silencioso. Y que ya una chica... No se incomoda. Sí, no se incomoda, pero además muchas veces también se reacciona de una manera, por supuesto que no es en el caso de las niñas, ¿no? Las niñas están más desamparadas frente a esa situación. Pero sí creo que desde las adolescentes, yo tengo nietas y nietos adolescentes y la verdad que asumen su vida de una manera muy activa en la defensa de sus derechos. Natalia. Es importante esto que trae Lilian en relación a que ahora hay un cambio que creo que tiene que ver, no solo con una mayor información que se da, sino también de la información de los derechos de las mujeres. Que esto que entendíamos que teníamos que recibirlo porque estaba naturalizado e incluso en lo que es el desarrollo de los roles hasta teníamos que estar felices de pasar a veces frente a algunos lugares y que nos dijeran piropos y si vos te resistías a eso, entonces eras como catalogada, ¿no? Está loca, no se adecúa al parámetro de ser mujer que trabajamos. En realidad, si yo no estoy consintiendo, si no es para mí agradable recibir esos mal llamados o llamados piropos en otra época, entonces para mí es violencia. Y por eso está recogido en la ley, como lo mencionaban en el tape, lo que significa el acoso sexual callejero. Porque a veces es difícil para las personas decir, me está acosando, no me está acosando, ¿cuál es el límite? Entonces poder problematizar, conversar, intercambiar con la ciudadanía hace justamente que podamos identificar el problema y poner ese límite que hace que una mujer, una niña, un adolescente, como dice Lilian, cuanto más joven, más expuesta, de poder poner un límite a lo que resulta una situación de acoso. Claro, lo que pasa que a veces como que el límite, no digo que sea relativo, ¿no? Pero es la misma frase como la ofensa la mide el ofendido, ¿no? Capaz que yo le digo algo a Lu, que para mí no es una ofensa, y si para ella es una ofensa, está bien, es una ofensa. Y con el tema del piropo o elogiar a alguien, capaz que yo le intento elogiar a Lu, dándole o diciéndole un piropo, que para mí es un piropo, y ella lo puede tomar a mal, ¿no? Qué línea tan fina, para un lado o para el otro. Sí, pero es una línea fina, es verdad, pero no estamos hablando solo de la judicialización. Obvio. Sino estamos hablando de una relación entre hombres y mujeres que tiene que cambiar. Y que tiene que cambiar porque las mujeres ya cambiaron. Claramente. Los que no cambiaron son los varones, y se están quedando un poco al margen de una relación igualitaria, justamente porque no van a encontrar mujeres sumisas que estén dispuestas a que la sometan, o por lo menos cada vez menos. Y eso es lo que aspiramos, ¿no? Aspiramos a relaciones igualitarias y relaciones en las cuales, eso, la forma, porque todos sabemos cuando es cortés, cuando es amable, cuando es respetuoso, cuando es cariñoso. Igual cambió un poco la sociedad en eso de que no tenemos por qué decirle algo a lo, nada a la otra persona. Exacto, nada. Nada. Hay que ser cuidadoso. Tú caminás y no tenés, nadie se tiene que estar fijando. O sea, por más que pensemos que es algo agradable para el otro, no tenemos por qué hacer un comentario ni de su cuerpo ni de su vestimenta, ¿no? Como que ir hacia lo más profundo. Hacia lo más profundo. Desde el comienzo de eso, ¿no? Sobre todo que el vínculo prime el acuerdo, ¿no? Siempre el acuerdo. Es un consentimiento real. Claro. Y ese consentimiento real se hace sobre la base de relaciones más igualitarias, pero fundamentalmente eso, ¿no? De que no tenemos que estarnos fijando. Tú no tenés por qué decirle nada a nadie. En el diálogo, sí. En el vínculo. La verdad es que son las relaciones cercanas, ¿no? Las relaciones cercanas. Otra pareja, una amiga. Pero en la calle, en fin. Y creo que eso es lo que hace, digamos, como un cambio, pero también, por supuesto, con una protección, porque esas situaciones igualitarias no están en todos lados, más bien. Claro, cuando hay también un tema de poder y de, ¿no? En los trabajos y demás, también ahí se ve más. Sí, justamente cuando hay ese registro, como tú decís, de que alguien está en una situación de poder, bueno, capaz ese consentimiento, ese tolerar, bueno, en realidad no fue tan libre, porque quizás si en el caso que ponía a Yocas como ejemplo, él fuera tu jefe y te hace comentario, y vos decís, bueno, no, no, si le digo, mira, Yocas, no me digas más esto una vez y otra vez, bueno, tú sos consciente que tu trabajo puede estar en riesgo. Y esa es una situación en la que tú te vas a tener que medir, sin tener que hacerlo, de expresar tu derecho, decirle, mira, no me está gustando el comentario. Esa libertad se pierde cuando, como tratamos de identificar, no podemos ver cuál es el límite. No lo puede ver quien está diciendo algo que incomoda al otro y el otro no se siente en la libertad de decir, eso que me dijiste no me gusta. Pero ese es un derecho que tenemos, de poder decir, no, no me gustó. Te pone incómoda. Y no es nada para que el que dijo el comentario, el piropo, el ofensor, como decimos, sienta que es algo personal, ¿no? Es que lo dijo en su momento y la otra persona no le gustó, simplemente. Y ahí está un poco el límite de esto que trae el Dian cuando decimos no judicializar todo, también empezar a trabajar en tener vínculos cotidianos de forma sana, respetuosa, el consentimiento. El consentimiento puede ser ahora, después cambió y no. Por ejemplo, yo pensaba en esto del espacio callejero, en el boliche, capaz que sí, te acepto salir a bailar, pero después, ¿querés tomar algo? No, no quiero. Y nadie está diciendo que porque acepté salir a bailar, ahora también te voy a aceptar una copa o nos vamos juntos. No, siempre hay un derecho, incluso más avanzada en un vínculo, ¿no? Quizás hablando más de un vínculo de tipo sexual, decir, bueno, no, te dije que sí, pero ahora, la verdad, no quiero seguir adelante. Y es un derecho. Y violar ese consentimiento, ese no consentimiento, es un delito. También esto tiene que ver con un aspecto que no estamos, no es el centro de este debate, pero que tiene mucho que ver, que es que la educación sexual integral no forma parte de nuestra cultura a nivel de todo el sistema educativo. El sábado pasado tuvimos, nosotras estamos en el espacio feminista acá, somos vecinas de este canal, en la Plaza de las Pioneras, y tuvimos un encuentro sobre un festival de educación sexual donde vinieron, bueno, muchas colectivas y además exponiendo sus materiales y sus prácticas. Yo creo que eso se enseña en la medida en que el respeto al cuerpo del otro, a la otredad, tiene que ser algo que forme parte de la práctica educativa en todas las aulas. Desde que empezás a ir a un aula y te encontrás con otros cuerpos, a, bueno, desde la primera infancia hasta la universidad. Sí, sí, aprender a vincular. Y es fundamental porque esa educación sexual va más allá de los órganos sexuales y tiene que ver con eso, con el respeto de la otredad, ¿no? Y eso después se va a expresar en la calle, en los boliches, en el no es no. Lilia, les propongo, para saber un poco más, de qué está haciendo Uruguay, qué está implementando en nuestro país y las acciones que está liderando ONU Mujeres. Vamos al siguiente informe donde Magdalena Furtado nos vuelve a profundizar sobre qué se está haciendo específicamente en Uruguay. En ONU Mujeres tenemos un programa a nivel global que se llama Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que actualmente está siendo implementado en más de 80 ciudades en todo el mundo. Implica que va a trabajar en cuatro pilares. Los cuatro pilares tienen que ver, en primer lugar, con que la ciudad se compromete en hacer un diagnóstico de la problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema del acoso sexual callejero es un tema que se banaliza, que se naturaliza, que se normaliza y en realidad hay que partir de la evidencia de cuál es la información que tenemos de la ocurrencia de este fenómeno en esa ciudad. El segundo pilar tiene que ver con avanzar en normativas. Pueden ser decretos, leyes, en alguna normativa que pueda reglamentar o regular para prevenir y para abordar cuando suceden estos casos de acoso en el espacio público. En tercer lugar, el tercer pilar tiene que ver con cómo la infraestructura, el transporte, cómo todas las áreas que trabajan en una intendencia se involucran en incorporar esa perspectiva de género para hacer las transformaciones. Y el último pilar tiene que ver con las normas sociales. ¿Qué es lo que se hace de la ciudad para fomentar justamente el disfrute pleno de la ciudad, tanto para hombres y para mujeres? Y está hablando de la ciudad, pensando en cómo está pensada nuestra ciudad y si hay lugares que son más proclives a que se ven en este tipo de situaciones, tenemos una serie de placas para ir compartiendo con ustedes y arrancamos hablando justamente de esto, de lugares en donde se da mayoritariamente el acoso, calles verdes, transporte público, lugares de concurrencia masiva como recitales, gimnasios, boliches, plazas y parques, otros lugares, no sabéis, no contestás una de las opciones. ¿Influye mucho de esto el espacio, la ciudad, el lugar? Yo creo que sí que influye, pero básicamente también los boliches y los lugares en donde se circula. Pero si hablamos del acoso callejero, es una práctica más generalizada. Creo que lo mostraban en el video inicial, mostraban imágenes de los hombres dándose vuelta, mirando a las chicas o gritándote. Ese es un nivel. En el ómnibus es más un nivel que puede llegar a ser más violento en el sentido de locamientos, el contacto físico y que, ya digo, afecta básicamente a las adolescentes y a las niñas. Eso que iba a decir, lo que todas siendo adolescentes nos ha pasado alguna situación lamentable en el ómnibus. Exacto. Creo que si hacemos una encuesta, creo que las encuestas también lo traen, el hecho de que toda mujer en la adolescencia vivió una situación de acoso en el ómnibus. Sí, o en algún lado. O en algún lado. Y lo peor es que las que somos más grandes nos dimos cuenta, capaz que mucho tiempo después, que esa situación que habíamos vivido era una situación de violencia. Sí, sí, sí. Para mí tenemos que destacar de que existen algunos espacios públicos como estos que fuimos mencionando, que lo que da justamente es como que genera una mayor oportunidad para ese ofensor cuando no va a disfrutar del festival, a bailar, a tomar el ómnibus para llegar a su trabajo justamente, sino que aprovecha la oportunidad, a veces del anonimato, de la cantidad de gente, de la nocturnidad, para hacer otras acciones que tienen que ver con el acoso callejero. Y las mujeres, hoy por hoy, saben, lamentablemente, se organizan. Una llega, se va al boliche, el boliche solo le dice, avísame cuando llegás. Eso parece ser como una consigna, que no hay derecho. O haces una cadena, o bueno, hay una manera. Claro, o nos vamos todas juntas, compartimos el auto a ver quién llega, y mandamos una foto hasta del Uber o el taxi que te subís de la matrícula. O sea, eso implica que tenemos un mayor conocimiento de cuáles son esas situaciones donde podemos generar una mayor vulnerabilidad, pero sin embargo, seguimos con el problema, porque por eso estamos diciendo, bueno, avísame cuando llegás, mandame una foto de la matrícula. Es cierto, esto que trae Magdalena Furtado, que es a nivel mundial. Ahora nos estamos dando cuenta, las mujeres nos estamos organizando, pero eso a los hombres no les pasa. Entonces, esto que ustedes, y que trae Lilian también, nosotras nos estamos dando cuenta cuáles son los derechos, estamos reaccionando en ese sentido, pero los hombres también necesitan recibir esta educación en derechos de que eso que se sienten legitimados culturalmente a seguirlo realizando, no es tal, no es un derecho, y de hecho, violentan los derechos de las mujeres. Es eso que vos decías, de que nos juntamos entre nosotras para avisarnos y demás, que suceda también del otro lado, con los varones, para reafirmar lo que no está bien, porque tampoco estamos diciendo que ningún varón sabe que es lo que no está bien. Por supuesto, claro. Pero que hagan como esa comunidad que hacemos nosotras, para decirle al que hace las cosas mal que las hace mal. Desde el punto de vista de la justicia, ¿faltan más leyes para penalizar este tipo de acciones? ¿O sienten que con el tiempo, en ese sentido, nos hemos actualizado? Entiendo que las leyes que tenemos actualmente son suficientes. Lo que ocurre es que lo que está faltando son los recursos para poder implementarlas, para que lleven adelante todo lo ambicioso y necesario que tiene, por ejemplo, la ley que tenemos donde está definido el acoso sexual callejero, la ley 19.580. Es repetido, en forma incansable, desde su implementación, que no existen los recursos. Es una ley que está vigente y que no tiene los recursos para poder ser implementada. No, lamentablemente, que las tenemos y no es muy difícil que se pongan en práctica, que se reglamenten y que se controlen. ¿Pero qué preocupa? Esto que trae Yocas, ¿hay que hacer más leyes? No, las que tenemos, lo que tenemos que hacer es que cobren plena vigencia. Y eso, para eso es necesario el recurso. Vamos a ir repasando algunas otras placas que demuestran esto que venimos hablando, lo que hablábamos recién, por ejemplo, de las edades tempranas a las cuales se sufre. Vean ustedes, casi el 20% de las mujeres vivió una situación de acoso callejero cuando tenían menos de 12 años. 7 de cada 10 mujeres declararon haber atravesado su primera situación de acoso callejero antes de los 18 años. Es la siguiente placa que teníamos para compartir con ustedes. Entonces, y bueno, la prevalencia del acoso, si vemos en la dimensión hombres y mujeres, 67% de las mujeres manifiestan haber vivido alguna situación de acoso, mientras que en los hombres es un 22%. Pero esto que les decía anteriormente, antes de los 18 años a los 12 años, a edades muy tempranas, obviamente en edades donde además una como adolescente, como joven, como niña, no tiene las herramientas suficientes para cómo enfrentar esa situación, ¿no? Por más que uno hoy en día a los niños les habla con mucha más claridad e información de que eso no está bien y que hay que hacer algo, pero claro, emocionalmente no se tienen las herramientas. Y además porque es una relación con un adulto, ¿no? O sea, realmente el que acosa podrá tener 18, o más, y en algunos casos sucede justamente que son más adultos. Y claro, ahí combina una relación de poder obvia, sin necesidad de mucha fundamentación. Entonces, yo creo que hay que apelar mucho al tema cultural, porque de verdad creo que tenemos que cambiar una perspectiva de relación. de las mujeres, por supuesto, pero yo creo que las mujeres hemos avanzado muchísimo en esa percepción y que ahora es una tarea que le toca a los varones. Los varones no pueden seguir admitiendo la violencia sexual en ninguna de sus formas. Y esto lo digo para cada uno de los varones, los que son padres, los que no, los que son amigos, los que son adolescentes. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío como sociedad, porque solamente en ese plano es que vamos a cambiar las relaciones sociales que hacen a estas relaciones perversas, de que las niñas tengan que vivir una situación de violencia innecesaria, absurda, y bueno, que nos interpela. Natalia, ¿só optimista en que estamos en el camino correcto hacia un cambio más drástico? En realidad creo que se puede ser optimista si hay un mensaje claro desde el Estado, en este caso el Estado uruguayo, en que todo esto que hemos avanzado en normativa, en protección, en consagración, en avance de derechos, es algo que le preocupa al Estado uruguayo. Que todas estas situaciones, como estamos hablando, de que un hombre sienta que tiene derecho a salir con una chica, un hombre adulto, más de 8 o 10 años de diferencia, con una chica de 15 o de 14 porque también lo miró, o porque aceptó salir, o sea, hay algunas prácticas que están naturalizadas que son un delito, y nos seguimos preguntando, pero, o el justificativo es, no, pero aceptó, me dijo que sí, salió, le invité a una cena. O parecía demasiado, se vestía de manera provocativa. Claro, todas esas cuestiones que seguimos naturalizando y que legitiman... Si nos vamos hacia el interior de nuestro país, cuanto más nos vamos hacia las fronteras, peor. Bueno, ahí tenemos que hablar también de mayores vulnerabilidades, y también creo que de un retraimiento del Estado en lo que tiene que ver el desarrollo de las políticas públicas en este sentido, de visibilizar qué es una situación de violencia sexual, y especialmente en lo que resultan las poblaciones más vulnerables, como son las niñas y niños, los adolescentes, ellos naturalmente siguen viendo a los adultos como aquellos que van a obrar de forma razonable, y estamos diciendo que es razonable para los hombres, bueno, tener relaciones sexuales con niños, con adolescentes, con personas con las que tiene una diferencia de poder... Para algunos hombres, ¿no? Los menos, por suerte. Claro, este, bueno, no sé si los menos. No sé si los menos. Porque los números que están relacionados a la violencia sexual no han variado en los últimos años, y esta escalada, hoy estamos hablando de violencia sexual, pero nos lleva a otros tipos de violencia, y Uruguay está ocupando, no recuerdo si el segundo o el tercer lugar en América Latina y el Caribe, como aquellos donde se cometen femicidios. Entonces, estamos hablando de un tipo de violencia, pero todo esto, justamente lo que es legítima, prácticas patriarcales, machistas, violentas, que siguen haciendo y diciendo a los hombres que ellos pueden opinar de nuestros cuerpos, pueden tomarlos, e incluso si nos resistimos, pueden quitarnos la vida. Entonces, es una cuestión que tenemos que poder decir, estamos avanzando y preguntarnos, y hablar, y problematizar sobre estas cuestiones como estamos haciendo hoy. Lidia, Natalia, como siempre, un placer. La verdad que hay mucho más para conversar, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, seguramente vamos a tener más oportunidades para seguir entre todos, reflexionando y aprendiendo a hacer una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos esperamos. Muy bien, bueno.